Ahora vamos a empezar eliminando lo primero, las capuchinas que tenemos aquí a pie de estas maravillosas drácenas. Y lo mismo, detrás de la flor de la capuchina siempre aparece la semilla. En este caso, la semilla son estas pequeñas capsulitas que vemos aquí, que si las quisiésemos conservar para sembrarlas el año que viene, las tendríamos que cosechar cuando empiecen a secarse un poquito más. Bien, como no nos interesa, vamos a arrancarlas para ir haciendo espacio para poner la nueva flor de temporada que esté floreciendo durante todo el invierno. Ahuecamos un poco y ahora vamos a retirar esta tierra, que ya está un poquito envejecida, no toda, pero unas cuantas paladas retiraremos, para incorporar nuevo compost que acabamos de sacar de la compostera. Este de aquí es un compost nuevo, por tanto tiene todos los nutrientes y va a ser una forma de hacer una enmienda de materia orgánica y al mismo tiempo de nutrientes. Añadimos el nuevo y mezclamos. Lo primero que vamos a hacer es compensar la falta de simetría que existe en este espacio. Tenemos dos drácenas verdes, una drácena roja, y por tanto en esta maceta vamos a equilibrar la simetría plantando otra drácena de hoja rojiza. Y posteriormente creamos una base con follaje plateado, utilizando por un lado la cineraria marítima y por otro lado el calocefalus. Tenemos las dos con un follaje así grisáceo que va a contrastar muy bien con el color granate de la drácena y será también un fondo perfecto para que las violas que vayamos a plantar a continuación también destaquen más. Y ahora toca el turno de las violas, que vamos a alternar distintas variedades, unas más blanquecinas, otras bicolor, blanco y lila, y también las amarillas, que son bien elegantes. Esta en concreto además se trata de una variedad amarilla y de porte colgante. Casi todas las violas son de porte colgante, pero hay algunas que lo tienen un poquito más agudizado. Por tanto conseguimos ese efecto cascada que siempre buscamos con la flor de temporada. Y a pie de las drácenas altas vamos a colocar en cada una de las esquinas una esparraguera y luego una hiedra, una hiedra en el frente, repetimos la simetría colocando la esparraguera en la esquina y luego en los huecos que nos quedan entre esparraguera y hiedra vamos a colocar más violas. Finalizada la plantación, súper importante hacer un buen riego para que esos cepellones de las plantas queden bien adheridos a la tierra y recordad que las flores de las violas son comestibles y si hacéis una selección de distintas variedades de violas vais a poder condimentar los platos que vayáis cocinando durante el invierno de una forma original y colorista. Venga, nada más por hoy. Hasta la semana que viene.